Fuera de cámara, la fotografía del presidente de la Junta Municipal. Sí, pero que ayer no estaba fungiendo como presidente de la Junta. Él se puede quitar ese traje para apoyar un candidato. No, 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 no. Jaime Tomás Frías Carela, ¿se quita el traje de presidente de la Junta cuando va a la televisión o se quita el traje de periodista cuando es presidente de la Junta Municipal? Yo no lo entiendo. Esa dualidad le está causando a la gente como un ruido extraño. A mí me pica, me pica, porque tengo que decirlo así. O sea, una gente no puede ver al presidente de la Junta Municipal Electoral con una persona que, Fernando Rosa, él es encargado de qué? Coordinador de la campaña del PENCO, del PLD en Santiago, la provincia. Con el coordinador de campaña del PENCO, Fernando Rosa, en una fotografía donde Fernando Rosa publica para hablar de las actividades de la semana aquí en este programa. Y aparece una foto. Pero Fernando Rosa no es el coordinador o es el vocero de la campaña aquí en Santiago. Yo no sé, yo no conozco nada del PLD. Nada, yo no conozco nada de esa gente. Porque las actitudes comunicacionales de Fernando Rosa son muy limitadas. Lo ayudé ahí. Ah, pero pusieron la amiga suya otra vez ahí. A Sagrario Gómez. A Sagrario Gómez. A Sagrario Gómez. Y a Glenn Davis, encargado de comunicaciones. ¿Quién es Glenn? Glenn Davis era el encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación. Ah, y lo pasaron para allá ahora. Cuando llegó Peña Mirabal, se lo lambieron inmediatamente. Pero ya está en comunicaciones de la campaña del PENCO, Gonzalo Castillo para Santiago. Vamos mal. A mí eso no me agrada. ¿Lo de Jaime Tomás? No, no, lo del presidente de la Junta Municipal. Ah, lo del presidente. Es Jaime, es la misma persona. A mí eso me molesta. Yo no quiero ver el presidente de la Junta Municipal Electoral enredado con políticos. Yo quiero ver... Pero ese es un cargo político. Quienes le eligen a él son los políticos en la Junta. Ah, pues escúseme, ¿qué ha hablado de imparante en todo estos tiempos? No, no, los políticos. El PRM es que debe elevar una instancia... ¿Para qué? Para que eso se corrija. ¿Y para qué si el PRM también... Que tome una dispensa, unas vacaciones. Si los PRM se han bañado la cara con la lengua afuera también con él. Y van a hacerle coro. Entonces, no veo su molestia como que vaya a prosperar en algo. No, no, yo no tengo molestia. Ni siquiera en el ánimo de Jaime. Yo no estoy molesto. Pero usted le pica... Estoy incómodo y yo expreso lo que yo siento porque hace mi vaina, hace mi forma. Está molesto entonces. No, yo no estoy molesto. Yo me sentí incómodo por lo que vi. Y ya lo de ahí ellos, bueno, arreglarán su vaina. A mí eso no me agrada. Usted me puede decir lo que sea. Usted me puede presentar a quien sea. Y me puede decir que usted es lo que usted quiera. Pero yo, a mí eso me molesta. Tú sabes que ese comentario... Como ciudadano que pago impuestos en este país. Ese comentario no va a gustar en esas instancias. ¿A quién no le va a gustar? De poder comunicacional en Santiago. No, porque no le estamos haciendo un daño a la persona. Le estamos dando más un consejo para que entiendan que ese tipo... A gente vieja no se le da mucho consejo. No, pero él es un veterano de la comunicación. Por eso no hay que darle tanto consejo. Pero cualquiera se equivoca, maestro. Espérese, cualquiera se equivoca. No, 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 pero un hierro es permitido. Pero cuando la conducta es constante en el hierro, hay que olvidarse de esa vaina. Bueno. Usted lo hace por olvido o porque es sinvergüenza. Bueno. Pero lo que yo vuelvo y le repito es, a mí, a mí, dependientemente de todo, que él puede seguir con su actitud, su forma, no hay problema. Eso a mí no me importa. Yo no voto. Que sepa él que usted se va a incomodar cada vez que lo vea en esos asuntos. Es que no cuadra. Claro que no cuadra. Oye, pero eso no cuadra. No es éticamente correcto. Hay un conflicto de intereses ahí. Hay una mezcla rara. Un ruido, lo dije, un ruido. Hay un aceite y un vinagre que no se liga. Entonces, no puede ser que cada vez... Es como que yo vea ahora a Lionel Fernández y al presidente de la Junta Central Electoral almorzando juntos en un restaurante de Santo Domingo. Hermano, es que el ejercicio de la desvergüenza aquí es olímpico. El ejercicio de la desvergüenza aquí ya es olímpico y aceptado. Aquí la gente va y aplaude esas vainas. Porque hay gente que no tiene ética a ningún nivel. Lo que debería de suceder. En ningún asunto. Ah, que yo soy el productor, soy el dueño... Excelente. Pongo a un periodista. Pongo a otra gente que lo entrevista. Es que se ve mal. No estamos diciendo que lo está haciendo mal. Es que se ve mal la vaina. Ésto es lo que se ve mal. Gracias.